¡Hola! ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los que os conectáis nuevamente con Pariminantes.info. Mi nombre es Vicente Marín, soy abogado experto en Derecho de Extranjería y Nacionalidad Española y director de este portal de Pariminantes.info. Bueno, antes de nada, os doy las gracias por ver este vídeo y os animo a que os suscribáis si no lo estáis ya a nuestro canal para recibir, bueno, para estar al tanto de todas las noticias, de todas las novedades que venimos publicando en materia de Extranjería y Nacionalidad Española. Como veis, no estoy en la oficina, estoy todavía confinado, ¿vale? En estado de alarma, pero ya dentro de nada volvemos a la oficina y estaremos en formato habitual. Bueno, hoy hablamos de las notificaciones por correo electrónico que están haciendo muchas oficinas de extranjería en procesos que habéis iniciado o antes del estado de alarma, durante el estado de alarma. Y además, yo me atrevería a decir que procedimientos que se van a realizar incluso después del estado de alarma. Como veis, como sabéis, como sabéis, ahora mismo se pretende que los procedimientos sean ágiles, que todo sea telemático, que evitar, pues bueno, el envío de correspondencia, ¿vale? El envío de correspondencia y facilitar, pues bueno, todo lo que sea el trámite telemático. Ya sabéis que venimos realizando procedimientos de solicitudes de renovaciones, de modificaciones, de tarjetas de residencia por vía telemática desde hace un montón de tiempo, desde prácticamente hace un montón de años, ya por lo menos cinco años, o seis. Pero también ahora, con motivo del estado de alarma, hemos empezado también los profesionales y algunos interesados, aquellos que tienen certificado digital, a hacer también presentaciones de tarjetas iniciales, tarjetas comunitarias, arraigo, reagrupación familiar, autorización de residencia inicial, etc. Es decir, todo lo que antes no podíamos hacer inicial, ahora los profesionales del derecho también podemos hacerlo por vía telemática. Pues bien, pero además, además, muchas oficinas de extranjería en procedimientos que se han iniciado de forma normal, vamos a decir presencialmente, por registro público o incluso también por vía telemática y en procedimientos en los que no se había consentido la notificación telemática, en procedimientos en los que a priori lo normal es que extranjería hubiera mandado una carta, una resolución en un sobre postal, ¿vale? Y lo hubiera mandado a casa para ser notificado, ¿vale? Pues en estos procedimientos, y normalmente en casos de concesiones, donde no va a haber recurso, pues, ¿qué están haciendo algunas oficinas? Pues que están mandando un correo electrónico al interesado, ¿vale? Si había dejado su correo en la solicitud, le mandan un correo electrónico para que consienta una notificación por correo electrónico. Es decir, te mandan un correo diciéndote que, dadas las circunstancias, pues, y para evitar, pues, mandar las cartas y que todo sea mucho más favorable para el ciudadano extranjero. Si esa persona lo consiente, responde a ese correo indicando que sí que consiente la recepción de esa notificación, pues, si no hace la oficina, le van a mandar la resolución por correo electrónico, ¿vale? Y entonces, ¿qué ocurre? Que cuando respondes a ese correo, pues, extranjería, en vez de coger la carta, enviártela por correo postal, que pueda tardar 15 o 20 días en llegarte, tal como está ahora mismo el correo, a lo mejor no tanto, pero más o menos, o una semana más o menos, pues, lo que haces es enviártela, inmediatamente te la manda por correo electrónico. Básicamente lo que haces es imprimirla, descargarla, imprimir esa resolución, y con eso ya pides tu cita para la huella. Pues bien, esto, que pueda ser una práctica excepcional, excepcional durante el estado de alarma, no me extrañaría que se prolongara más allá del estado de alarma, dado que lo que se pretende es que la gente no vaya a preguntar a extranjería, no vaya a buscar resoluciones a extranjería, muchas veces las resoluciones se pierden en el camino, no llegan, la gente va a extranjería a buscar resoluciones, pues es posible que, de esta forma, pues evitaríamos, pues, esa acumulación de personas en las oficinas de extranjería a preguntar por sus procedimientos. Extranjería directamente manda la carta por correo electrónico, manda un aviso para que vosotros consintáis esta notificación por correo, os manda la resolución, es posible que os pida confirmación de que habéis recibido esa notificación, y desde mi punto de vista, si vosotros confirmáis la recepción, para mí es una notificación legal, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, de esta forma, pues, se agiliza bastante. Sobre todo, esto se hará, normalmente se hará en procedimientos de resoluciones de concesión. De denegación, no creo, porque luego pueda haber problemas con respecto a la validez de la notificación, pero cuando son resoluciones de concesión que la gente no va a recurrir, que básicamente va a recibir la carta y va a ir a poner huella, pues se va a hacer seguramente con mucha frecuencia. A mí no me parece mal, a mí como letrado no me parece mal, porque agiliza bastante, de hecho, nosotros hace un ratito hemos recibido un requerimiento de tasas, en vez de hacernos un requerimiento por el sede electrónica o por correo postal, nos ha mandado un correo, oiga, le mando las tasas, me las paga usted y me las remite por correo o por RedSara. Oye, pues a lo mejor no es lo más legal o lo más correcto desde el punto de vista del procedimiento, pero es muy práctico en los tiempos que corren, es muy práctico. Oye, me mandas un correo, págame las tasas, pago las tasas, se lo mando por correo, mientras hay una comunicación, oye, pues sí, hay una constancia de que me has enviado, te he mandado y todo esté perfectamente acreditado, pues es muy ágil, es muy ágil. Y de esa forma los expedientes van a correr más que ahora hace falta, hace falta que los expedientes corran. Tened en cuenta que muchos funcionarios están trabajando desde casa y claro, a lo mejor no tienen la posibilidad de dictar esas resoluciones, vamos, meterlas en sobres, mandarlas a que las firme el jefe o el subdelegado, quien sea, es decir, esto es un rollo. Entonces, esa notificación por correo electrónico puede ser una buena solución para que muchos funcionarios sigan trabajando desde casa y todo se agilice, ¿ok? Pues nada, está pendiente si tenéis algún procedimiento y mirad bien vuestro correo, la bandeja de spam, pues si os llegan los correos a spam, porque es posible que os encontréis con alguna de estas notificaciones por correo electrónico, ¿ok? Ya estáis avisados. Un abrazo a todos y no olvidéis suscribiros a nuestro canal en YouTube si no lo estáis ya para, bueno, que somos un montón de gente y siempre estamos publicando aquí todas las noticias relativas a extranjería y nacionalidad española. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!